Nuestro Marco ya había tenido el gusto de estar platicando cuando recién iniciamos la legislatura, presentarme con usted, igual con parte de su consejo consultivo. Y sí, algo que fue de los primeros temas era lo importante o lo necesario, el respaldo a veces hasta con algún material para difusión que no tenían en ese momento recursos. Sí, muchos nos preguntamos de qué forma podemos también como ciudadanos poder hacer difusión a todos los trabajos que ustedes están haciendo, sobre todo en esta cuestión de derechos humanos, que el recurso siempre va a estar limitado ante los problemas que día a día están saliendo en la conducta misma del ser humano y las relaciones sociales. Sí, también veo este gran esfuerzo por la capacitación, por invertir en profesionalizar, como usted dice, pero a mí sí, no sé si en esta presentación por tiempo no logró colocarlo ahí, qué instrumentos o hasta qué su gente que ha ido capacitando, cuáles son los diagnósticos que ha realizado para el Estado, hay algún material, como usted decía, todos los municipios hay problemas en cuestión de que no se tiene bien ubicado o no se reconoce que hay gente con algún tipo de discapacidad, hay algún tipo de mapa, sonificaciones que ustedes como comisión vigilante, de qué está pasando en el Estado, porque sabemos que hay instrumentos, modelos, herramientas a nivel internacional, a nivel nacional, pero aquí sí nos hace falta, a mí me hizo falta en esta presentación saber sus resultados, como grupo, también dentro de los capacitadores o la gente que se ha profesionalizado, para también ir tomando en cuenta los logros que ustedes están teniendo, con ese pequeño recurso que sabemos que es pequeño, pero que sí están dando los resultados como vigilantes. También, ¿por qué? Bueno, conocemos, a mí me llamó mucho la atención este programa, que lo entiendo así, de brigadas, que si 29 visitas a los 11 municipios, pues es nada. Yo vengo de zona rural, que fue el tema que tocamos cuando lo conocí, que yo digo, pues en el tiempo que he vivido en comunidad, pues yo nunca los conocí, y saber que existen estas brigadas, decir, a mí me hubiera gustado también ver cuáles fueron los resultados de esas brigadas, cómo se presentaron, porque hay que ir también trabajando en la imagen misma de ustedes como representantes y vigilantes de los derechos humanos. Yo visité las oficinas, efectivamente también me da gusto que han ido aplicando recursos para mejorar las oficinas, llegamos y a veces son oficinas frías, que ni ganas a veces de entrar, porque no sientes ese acompañamiento, ese ambiente de solidaridad en algunos casos. Sí me gustaría, no sé si más adelante a través de la comisión pudiéramos tener ese acceso, a saber cómo fue ese trabajo de brigadas, que para mí se me hace muy, muy importante, porque fueron pláticas, entiendo, acudieron a domos, acudieron a parques, me hubiera gustado ver ese trabajo en campo, que es importante para que lo conozca todo el Estado. Y también en otra cuestión, yo siento que si logramos tener este diagnóstico de lo que ustedes han ido trabajando, porque veo que hubo, pues, en cuestiones de capacitación o cursos, se impartieron más cursos a jóvenes, es lo que aquí presenta la tabla, niños y niñas, público en general, sin embargo, en los resultados que aparecen en la tabla, que yo siento que debería de estar ahí sincronizado, bueno, hacia dónde están las denuncias, hacia qué tipo de personas tenemos que capacitar, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las recomendaciones hubo más acceso a la justicia, entonces decían, bueno, entiende uno si acceso a la justicia, las personas que fueron a denunciar se sintieron agredidas o que no tuvieron ese acompañamiento o ese servicio humanizado en cuestión de impartición de justicia, entonces sí debe de existir más cursos a ese personal que es exactamente, porque, vuelvo a repetir, sabemos que lamentablemente el recurso va a estar limitado y hoy tenemos que aprovechar al máximo, eficientar, y si tenemos un diagnóstico claro, la planeación va a ser una planeación correcta con los resultados, pues, mejores y sobre todo poder llegar a, pues, a disminuir, que es lo que se pretende aquí, no disminuir en su momento dado algún tipo de agresión, algún tipo de violencia, disminuir los casos, creo que es parte de la función que se está, que se pretende. Entonces, pues, cuenten conmigo, en ese momento también no pudimos ya darle seguimiento a los temas que traía, me da muchísimo gusto porque es una mujer muy sensible a estos temas, que la diputada Villanueva esté al frente de esta comisión, cuente con una integrante más en lo que podamos servir y me comprometo de verdad a poder trabajar todo lo que tenga que ver con difusión en todos los materiales que ustedes tengan ya diseñados por parte de, pues, de su trabajo aquí a nivel estatal. Es todo, les doy una cordial bienvenida, qué bueno, esperemos verlos muy pronto, muy seguido, aquí tenemos un integrante también que casi lo vemos todos los días, gracias al maestro y bueno, pues, a estar trabajando en unidad por promover y sobre todo porque se conozca a fondo nuestros derechos humanos.